De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los... Recién comenzábamos el mes y ya lo estamos terminando 31 días que se fueron volando Y hoy día vamos a pensar qué fue lo que le dije al señor que quería este mes un poquito mejorar Y hagamos el examen de conciencia, se me olvidó, no me acuerdo No, de repente me acordaba, no importa hermanito Pero acostumbrémonos a hacer eso y vamos a ir viendo que eso que ofrecía el señor ya lo tengo mucho menos De repente ni me acuerdo, aparece de nuevo porque así es Vamos a mejorar hasta el último día que el señor nos venga a buscar Pero lo importante es darme cuenta que me pude dominar en un momento dado Que mentí menos, que por ahí tuve más paciencia Que respeté, que no peleé tanto Eso es lo importante, es siendo un poquito cada día mejor Y estamos viendo estos frutos Ya hoy día vamos a ver el último fruto bueno de la lista que hicimos Pero hay muchos más que cada uno de nosotros puede ir viendo Pero primero el Espíritu Santo nos guía con su palabra Y en Romanos, en Romanos 8.26 nos dice lo siguiente Asimismo el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad Pues nosotros no sabemos orar como es debido Y es el mismo Espíritu el que nos intercede por nosotros Con gemidos que no se pueden expresar Palabra de Dios El Espíritu Santo viene en nuestra debilidad Ni siquiera a veces sabemos rezar Ya no sabemos qué pedir Estamos desesperados Y ahí viene el Espíritu Santo a iluminarnos Esa tercera persona que veíamos de la Santísima Trinidad el otro día Y hoy día vamos a ver la modestia Vamos a ver qué es eso A lo mejor los jóvenes hoy día, los niños no saben Ni siquiera la palabra la han escuchado Veamos qué nos dice Aquí vamos a leer un poquito La modestia, como lo dice su nombre Pone el modo Es decir, regula la manera apropiada y conveniente En el vestir, en el hablar, en el caminar, en el reír, en el jugar Como reflejo de la karma interior Mantiene nuestros ojos para que no se fijen en cosas vulgares Reflejando en ellos la pureza del alma Armoniza nuestros labios Uniendo a la sonrisa La simplicidad Y la caridad Excluyendo de todo lo áspero Y lo mal educado Palabra Esta palabra que nos va guiando La modestia Uno dice En el hablar En el contar Estar ahí, como dice En un reflejo de paz No que somos todas locados Todas que vamos y para allá Que no importa Y no importa el vestirme como sea Aquí, como decía la modestia En el vestir Aquí, si no importa tu cuerpo Ni siquiera te viste Hermano Pidamos este fruto Ojalá Si no lo tenemos Ni siquiera lo conocíamos Ya Cuando Seamos sobrios Ya En nuestro hablar Veamos que nuestras palabras Sean siempre Moderadas Que sean siempre para unir Para llevar paz Para edificar Vayamos viendo En este fruto Que si no lo tenía Señor, ayúdame Porque soy Uy, como un animalito Que salgo Que no pienso nada Y que me he visto así Y que no Hasta la moda así Que se vea todo Si no importa Y allá me lo pongo No me lo pongo Esto está en la moda Soy libre Nadie me dice nada La modestia Hoy día No existe Nos da lo mismo Somos como unos animalitos Entonces hoy día Es el fruto De la modestia En el hablar En nuestro vestir En nuestro actuar Pidamos Señor, ayúdame Que la modestia Sea este fruto Que yo pueda lograr hoy En todo mi ser Tanto tiempo Tanto tiempo Que vagué Sin saber A dónde ir Ni siquiera En quién creer No sabía No sabía No sabía Qué hacer No sabía Que existía Un Dios A quien amar No sabía No sabía No sabía Que existía Un Dios En quien confiar Más al fin Yo encontré Un amigo En quien creer Es Jesús Amigo fiel Junto a Él Junto a Él Junto a Él Eternamente Viviré No sabía Que existía Un Dios A quien amar No sabía No sabía No sabía Que existía Un Dios En quien confiar No sabía Que existía Un Dios Un Dios En quien confiar No sabía No sabía Que existía Un Dios A quien amar No sabía No sabía Que existía Un Dios Un Dios En quien confiar